Cuba Información Lo último en periodismo creativo es hacer noticias de las no noticias. Leemos en el diario El Mundo que el gobierno español rechaza que Cuba le ayude contra el coronavirus. España, añade, no contempla pedir al país caribeño el envío de médicos como si han hecho Italia o Francia, por temor a críticas políticas. Son las señales preventivas de la prensa que advierte a Madrid que de pedir apoyo a Cuba soportará críticas políticas, presiones de Estados Unidos y el martilleo mediático. Que un pequeño país bloqueado del sur haya enviado 21 brigadas médicas y 1.200 profesionales para ayudar a países de Europa, África, Medio Oriente y América Latina a hacer frente al COVID-19 debería ser una gran noticia. Es un hecho excepcional que debería suscitar el interés periodístico. Pero la práctica de la prensa corporativa es la contraria. Es el silencio o la más burda deformación con la intención de torpedear dicha ayuda. En Argentina, el diario Clarín titulaba que existe un fuerte rechazo en las redes a la posible llegada de médicos cubanos al país, que es repudiada desde distintos sectores. ¿Pero quiénes son estos distintos sectores que hablan en las redes? Dirigentes de la oposición, afines al depuesto Mauricio Macri, y el Colegio de Médicos, la élite profesional de Buenos Aires. Ni un micrófono para las comunidades que serán atendidas por la brigada cubana. Infobae, portal también argentino, subía un peldaño en la escalera de la demagogia. El gobierno debería tener otra prioridad que llevar médicos cubanos. Sería la de traer a casa a 460 turistas de Argentina que aún se encuentran en Cuba, entre ellos médicos. Hay casi 3.000 turistas argentinos en la misma situación en el mundo, pero los únicos relevantes son los que están en la isla. Otros medios han tratado de dar cierta imagen de neutralidad, mencionando el mérito de Cuba en el envío de estas brigadas. Aunque detrás de ello se esconda, como asegura el diario catalán La Vanguardia, un gran negocio. Porque, como también subraya el canal alemán Deutsche Welle, los países que contratan sus servicios pagan por ellos, y además estos son parte de la diplomacia médica cubana. La agencia española EFE explicaba por qué los médicos cubanos, palabras textuales, cotizan al alza en esta pandemia. Porque 60 años bajo embargo, y una economía planificada mostradamente ineficiente, los han acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles, como entablillar un miembro roto con el marco de una puerta. Así nos queda mucho más claro por qué hay 30.000 cubanas y cubanos salvando vidas en todo el mundo. Pero estas notas recientes no son nada nuevo. Desde hace años BBC Mundo, por ejemplo, lleva publicando reportajes con titulares elocuentes como El mundo oculto de los médicos cubanos que son enviados a trabajar al extranjero. En El País hemos leído Las verdades de la diplomacia médica cubana. Y en The New York Times, La rebelión de los médicos cubanos en Brasil. El objetivo de estos mensajes, el mismo que el del gobierno de Donald Trump. Desprestigiar, manchar el ejemplo humanista de Cuba que alcanza hoy dimensiones épicas. Vamos a explicarlo una vez más. El gobierno de Cuba, con sus limitadísimos recursos, sufraga los gastos de su cooperación médica, total y absolutamente voluntaria, en la mayoría de países donde se asienta. De otros, con más recursos, recibe una aportación económica que tiene tres destinos básicos. Sostener la cooperación en los países más pobres, mejorar los ingresos de sus profesionales y sostener todo el sistema público de salud de la isla. ¿Ha quedado claro o se lo repetimos?